Aunque estés casado con una mujer, sea quien sea, las relaciones sexuales son consentidas entre las dos personas. Yo lo entiendo y respeto a mi esposa. ¿Me dejas hablar, caramba? Adelante. Oye, ¿de plano? Pero es que... ¿Hace mucho que le estoy hablando yo? Bueno, ¿a la pared? Yo creo que hasta la pared me entendería más. Pero es así como lo dice ella. Escucha, escucha, cuando tú forzas a una persona a tener relaciones sexuales o a lo que sea, estás abusando mi vida. Y el abuso se castiga. ¿Cierto o falso, Guadalupe? Así es, puede haber violación entre cónyuges. Se da la violación. ¿Clarito? ¿Te quedó clarito? Sí, sí, Rocío. ¿Y entonces? Me permite ahora, me permite decir por qué fue la situación esta. ¿Qué? O sea, sí me permite. Espérame, ¿qué? Tenía yo, tenía yo ya tiempo con la, con ella. Sí. De que no se me acercaba, de que yo la quería abrazar. Así te habrás cortado. Así te habrás cortado. No, en mi juicio, en mi juicio, en mi juicio, yo llegaba, no. Si llegabas tomado, llegabas tomado, llegabas tomando, pero tú me decís. Todos los días, no es cierto, oye. Entonces, ¿cómo voy a colocar yo mis cosas? Tomado, obriado. ¿Crees que me van a, crees que me van a, crees que me van a, crees que me van a dejar? No, 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 no. Mira, golpes, abuso, irresponsabilidad. ¿Qué carambas estabas tú haciendo ahí? ¿Cuántos años tienen tus hijas? No saben ni siquiera a qué escuela van. No sabes qué número casa, no sabes qué color les gusta. Todo eso se encargó ella de que yo, de que yo no supiera. ¿Cuántos años tiene tu hija? Por favor, Norma, 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 déjame por favor hablar. ¿Cuántos años tienen tus hijas? La más chiquita tiene cinco años. ¿Y la más grande? Y la más grande va a cumplir 13 años. ¿Fecha de cumpleaños? Del 26 de septiembre y del... ¿De 1900? ¿97 y 2006? ¿90 y muchos, verdad? Yo estoy a cargo, o sea, yo estoy consciente. No estás a cargo, Edgar. Yo estoy consciente. No estás a cargo. Creo que no estás consciente. Sinceramente creo que no estás consciente. No estás consciente de mí. A ver. Por favor, por favor. Ustedes no saben cómo se aportó. Sí saben. Lo peor es que sí saben. Esa mamá, esa abuela, ha estado al pendiente. En el momento que yo quería que estuviera con ella, no lo hizo tampoco la señora. Yo iba y le decía, oiga, ¿y su hija dónde está? Pues no sé, yo no la voy a estar cuidando. A ver, 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 a ver. ¿Qué acaso cuando uno, habrán cambiado las cosas tanto, cuando uno va y firma en el registro que se casa, dicen, la suegra está incluida y yo puedo hacer uso de la suegra cuando se me pegue la fregada gana? ¿Eso dicen? En un momento, pero espéreme. Entonces, ¿cómo tú dices que no estaba cuando tú la querías? Porque yo le pedía, yo en su momento fui a su casa y le dije, no, es para preguntarle dónde estaba ella, ¿por qué las niñas estaban solas? Cuando yo me salía, me salía. ¿Por qué? ¿Por qué estaban solas? ¿De qué modo? ¿De qué modo? Dile ahorita de qué modo. ¿Por qué estaban solas tus hijas cuando él dice que el dinero me iba a tragar? ¿De qué modo? No escucho. Yo me salía al tianguis a vender chacharitas, y luego me iban un tianguis a chacharar. ¿Y dejabas a tus hijas sola? Sí, la dejaba un rato en lo que iba a recoger la chacharita. Eso se va a dar bien, Norma. ¿Se vendía nada? ¿Por qué? Pero es que yo ahí donde era un tianguis de pura chacharita. No importa, Norma, no importa. Ya lo hiciste, ya pasó. Pero, pero caramba, no puedes dejar a tecichos solos jamás. No era excusa de que tú te salieras y dejaras a las niñas solas. Se dejaba encargado con alguien. Una persona adulta las dejaba, Rocío. Yo no las dejaba enterradas ni solas. A ver, Edgar. Mi comadre también en mi experiencia. ¿Por qué? Yo tengo la idea, no sé si se me ocurre. A lo mejor... ¿Era muy responsable? Soy responsable. No, no eres muy responsable. No, no eres muy responsable, por favor. Y más, y más de 100 personas, más de 100 personas le pueden decir que yo soy responsable. ¿Más de 100 personas? Soy responsable en mi trabajo y soy responsable con mis hijas. A ver, Edgar, Edgar. Que no diga a la señora porque ella no sabe. ¿Se quiere regresar con Norma? Mire, yo no quiero regresar con ella porque ella... Ah, tenía la impresión que sí. No, ella... Yo no quiero regresar con ella. Y entonces, ¿por qué tanta presión? A ver, porque cuando alguien presiona económicamente, a mí no sé por qué me late, Jessy, que es una manera de manipular psicológicamente. Es decir, yo tengo el poder sobre ti. Y eso se me hace cruel al grado sumo. ¿Cierto o no? Por supuesto. Pero además, una cosa es hacer el reclamo económico y otra cosa es ver la responsabilidad y las necesidades que tienen los hijos, económicas y emocionales. Dos cosas totalmente distintas, ¿no, Rocío? Totalmente. ¿Y entonces se abrió la puerta? Ella, ella, ella tenía todo el tiempo posible para entrar y salir de su casa a la hora que quisiera. Y tú tenías tiempo para visitar a tus hijas también y nunca lo hiciste. Y anduviste de borrachote gastándote el dinero que tus hijas necesitaban, ¿verdad? Ella me dio el pretexto, ella me dio el pretexto, a ver, sí, yo llegué a ver, a ver, no es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto. ¿A usted le ventaba la puerta? Sí, lo iba a dar. Ya yo llevaba. No me diga que también la golpeó a usted. No, 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 ni lo permitiría, tanto que sufrí con mi marido y lo sufrí con... Eso, eso me gusta, eso me gusta. Y entonces iba con mi... Señora, si no se callan, la que va a salir del foro soy yo porque no les escucho, ¿me entendieron? Déjenme escucharlos. Si venimos a buscar una solución, escuchémonos. No pueden estar hablando encima el uno del otro porque van a... Años van a pasar así, como los han pasado, y van a cada vez peor la cosa. Rocío. Uno por uno. Sí, Rocío, pero es que él no sabe hablar, no sabe escuchar. No, pero ni siquiera saben escuchar a tu mamá tampoco, me está explicando que tu marido le aventó la puerta y quién sabe cuánto y quién sabe qué. Dios mío. Ahora, Edgar, yo no sé qué tanto... Si no saben ni la fecha de nacimiento de tus hijas, yo no sé qué tanto... O sea, como que perborrea te dio así ahorita de repente. ¿Cree que si yo no supiera cómo están mis hijas, no me hubiera dolido el día que ella me abandonó? No, no te dolió. Oye, 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 Edgar, ¿estás haciendo casting para las novelas, no, Chimino? Tú, yo quiero que tú... ¿Vas a ver casting para las novelas, no? ¿Llegué? Pues que hay que mandarlo, te voy a dar la dirección, porque digo, por Dios... Yo llegué, yo llegué de trabajar, Rocío. Si ella me hubiera hablado con la verdad y me hubiera dicho, vamos a arreglar las cosas en paz, lo hubiera hecho. Créanme que yo lo hubiera hecho. Pero ella agarró, yo llegué una tarde, llegué y ya no había nadie, ni cosas, ni ella, ni mis hijas. Dije, bueno, ¿y ahora qué pasó? Bueno, el caso es que a ti no te interesa regresar con Norma. No, la verdad no. Pues qué bueno, porque tú ya tienes a alguien por ahí que se interesa por ti, ¿o no? Sí. ¿Ven? ¿Qué? ¿Qué creía? ¿Qué creía? A ver, Norma me ha ayudado. Norma. El año que tú no lo has hecho. Norma, el año, el año. Norma. Regresa esa persona. Me lo platicas después del consejo que voy a dar ahorita. Ah, ¿verdad? Se quedó mejor que el final de viernes de telenovela, ¿verdad? De Azteca, por supuesto. Regresa después de este consejito. No se me vaya. Cosas de la vida. Me separé de mi marido. No me da ni peso, señores, para el gasto. Regresa. Bueno, señoras y señores, hay cosas que nos llegan en la vida para mejorar y no solo nos dan felicidad, sino que nos cambian por completo todo el rumbo de nuestra vida. Nuestra autoestima se va para arriba. Este es el caso de una amiga que era una persona que solía deprimirse y, ¿cómo no? Tenía sobrepeso y se sentía mal. A su vida llegó, ¿quién cree usted? Fitness Step. En solo tres meses logró bajar 11 kilos. Increíble, ¿verdad? Pero además logró mantenerse en su peso. ¿No es así, Claudia? Bueno, realmente desde que usas Fitness Step no los dejaría por nada. ¿Cómo ha cambiado tu vida? Bueno, realmente ha cambiado mucho. Solamente camino con ellos y cuido mi alimentación. Eso hago yo también, Claudia. Gracias. De nada. Y usted en casa puede hacer exactamente lo mismo que nosotros hacemos. Así como Claudia y como yo, mejora tu estilo de vida con Fitness Step. La tecnología más avanzada a tus pies para los primeros 15 clientes que llamen en la compra de su primer par. Mire usted, Claudia y yo les vamos a enviar el segundo par completamente gratis. Dice usted, Rocío es la sucesora y lo dijo y se los van a dar. Para el resto hay un descuento especial y si pagas con cualquier tarjeta, también hay un regalo sorpresa. Muévete, llama ahora porque después no vas a agarrar la promoción. 018002003803. ¿De qué funciona, señores? A las pruebas me remito. Funciona.